Shakira, ¿qué podemos decir de una estrella tan grande como ella? Pues bueno, desde que entró en la escena musical hace más de tres décadas, Shakira logró hacerse de una carrera respetable como cantante. Sabemos que sus caderas no mienten, pero tampoco lo hace su cuenta bancaria, porque a lo largo de sus 33 años de carrera se ha hecho de mucho dinero que le ha permitido adquirir varias propiedades en diferentes partes del mundo. Así que toma asiento, porque te presentaremos cada una de las humildes casitas en las que ha vivido alrededor del mundo. En el año 2000, Shakira tenía un espacio donde refugiarse con su entonces pareja, Antonio de la Rúa. Se trata de nada más y nada menos que de una modesta casa de campo ubicada en Punta del Este, Uruguay, la cual cuenta con alberca, extensos jardines, cuatro alcobas, gimnasio y hasta una sala de cine. La barranquillera solía pasar largas temporadas en dicho lugar, pero cuando la pareja tronó en el año 2010, de la Rúa se quedó con el inmueble luego de librar una batalla legal donde Antonio le exigía a la cantante 100 millones de dólares, argumentando que le habían incumplido en el pago por los beneficios recibidos durante el 2011 en la sociedad que tenían en común. En el año 2011, Shakira compró una isla privada ubicada en las Bahamas, junto a Roger Waiters y su entrañable amigo Alejandro Sanz. Se dice que los tres pagaron 15 millones de dólares por la lujosa propiedad, la cual tienen destinada para hacer una clase de retiro para las celebridades, que contará con hoteles, hermosas playas, lagunas, una exótica vegetación y una fauna terrestre y marina digna de una película. En el 2019, Gerard Piqué y Shakira compraron una villa en el Mediterráneo, específicamente en la isla de Chipre. Cuenta con vistas espectaculares, seis habitaciones, ocho cuartos de baño, piscina, gimnasio y hasta una bodega privada. Eso sin contar los dos kilómetros de playa y aún no se sabe a ciencia cierta quién se va a quedar con esa propiedad. Lo que sí sabemos es que las dos casas que tenían en Cataluña ya no pertenecen a Shakira. La primera era la casa familiar que tuvo en Barcelona, donde vivió hasta hace unas semanas. Propiedad que fue puesta el año pasado a nombre del padre del exfutbolista. Tiene 3.800 metros cuadrados. Colinda con la casa de los ex suegros de la barranquillera y ahí vivió por los últimos 12 años. Por cierto, antes de que Shakira se fuera definitivamente de España, los padres de Piqué la pusieron en venta, ya que según trascendió después, Clarita no quería vivir ahí porque no quiere ser la sombra del fantasma de Shakira. Y ahora piden por ella 12 millones de euros. La otra casa donde la pareja se refugiaba en época de invierno es la hermosa propiedad ubicada en los Pirineos. Fue comprada en el 2015 y remodelada a su gusto, pero actualmente pertenece a Gerard Piqué. Esta es la misma casa donde el diciembre pasado el exjugador del Barcelona pasó unos días con Clarita y sus padres. Y para cerrar con broche de oro, la propiedad que tiene Shakira en Miami la adquirió en el año 2002. Tiene 8.000 pies cuadrados, cuenta con 6 habitaciones, gimnasio, piscina y 8 cuartos de baño. La casa es casi toda blanca, color que caracteriza el buen gusto de la cantante. Shakira la compró por 3.4 millones de dólares. Hace unos años intentó venderla por 13 millones de dólares, sin tener éxito. Es por eso que ahora es su lugar escogido por ella para sentar raíces junto a sus padres e hijos. Se rumora que la cantante está en busca de otra propiedad más amplia donde pueda tener más privacidad. Y tú, ¿qué opinas? ¿Qué casa te pareció más lujosa? Respóndenos en los comentarios. Y ahora que hablamos de las propiedades de Shakira, ¿sabías que Clara fue la que puso a la venta la casa familiar de Barcelona? En el siguiente video, te dejo los detalles.